La actividad va dirigida a la Fundación Proclínica del Dolor y Cuidados Paliativos de Buenos Aires de Punta Arenas y será este 24 y 25 de noviembre en el campo ferial de esta localidad desde las 12 de mediodía. Esta paliatón tiene una meta de 20 millones de colones. Cada año hacemos una paliatón con el fin de recoger fondos para ayudar a los pacientes con cáncer y pacientes crónicos. Cabe rescatar que esta entidad no recibe ayudas de ningún ente gubernamental. Esta fundación necesita recursos para continuar con el trabajo que vienen desarrollando con personas que lo necesitan. La Fundación Proclínica del Dolor y Cuidados Paliativos de Buenos Aires es un ente formado por personas que con un corazón grande quisieron formar esta fundación. ¿Con qué fin? Con el fin de ayudar a pacientes con cáncer, en donde el alcance de la caja costarricense del Seguro Social no llega hasta ellos. Entonces surge esta fundación con este fin. Según el doctor Gamboa, en este momento esta fundación atiende a unas 180 personas. Nosotros actualmente estamos ayudando aproximadamente a 180 pacientes con suplemento alimenticio, con pañales, con activos, con camas, con sillas de ruedas. Este alcance no va solo al paciente con cáncer terminal, sino que estamos tratando de ayudar, estamos ayudando a pacientes también crónicos, amputados, que necesitan una silla de ruedas. Nosotros vamos y se la brindamos. Ya lo sabe, colabore con esta cuarta paliatón en Buenos Aires de Punta Arenas, este fin de semana desde el mediodía, con una serie de actividades que van desde conciertos, exhibiciones, zumba, inflables, pintacaritas y comidas.